salvadoreño tú que estás lejos pero con un pie en tu país no te quedes sin votar en las próximas elecciones actualiza todo y con la dirección de tu residencia actual para poder votar desde tu casa conoce más en dui.sb y seguimos con más opciones turísticas para que pueda visitar el municipio de tapalhuaca en el departamento de la paz ubicado a sólo 45 minutos desde san salvador nos trasladamos a uno de los cantones del municipio donde encontramos un emprendimiento que posee más de 40 años la familia natarén nos recibe en su casa para mostrarnos un poco de lo que ellos elaboran aquí encontramos a niña cecilia elaborando delicioso pan artesanal con la ayuda de una de sus hijas en esta ocasión están elaborando la deliciosa semita alta acá vemos cómo mezclan constantemente durante una hora el relleno en este caso es torta de yema en los moldes colocan la base para luego rellenar nos comentan que elaboran al gusto del cliente pero normalmente le colocan una capa de atado de dulce recién molido además también hacen personalizados como éste esta se tapa y se le espolvorea azúcar ahora sí listas para meterse al horno previamente caliente y es así como queda esta deliciosa semita elaborada por la panadería natarén pero también nos ofrecen salpores tortas de yema otras diferentes opciones de pan que sin duda le van a encantar también hacemos quesadilla tradicional que es la de arroz que lleva todo lo que es lácteos y también elaboramos una quesadilla de yuca que es muy deliciosa también que los invito a que puedan venir a probarla se hacen marquesotes hacemos pan menudo un pan menudo que es como una galleta que queda muy rico pues gracias a dios mis hijas también han aprendido a elaborar el pan en algún caso yo no pueda hacerlo están ellas que también lo elaboran de la misma forma de la misma forma así que es pues aquí estamos para servirles y la verdad para mí es un privilegio el poder exponer humildemente pero con todo amor con todo corazón lo hacemos y bueno mi anhelo siempre es mantener la calidad para que el cliente siempre esté ahí deseando comerse un pedazo de semita o cualquier otro de los panes que nosotros elaboramos acá si se pregunta por algún lugar en el pueblo de tapalhuaca para poder disfrutar en privado con la familia le aseguro que sí y este es casa de campo tapalhuaca el sitio es ideal para estadías familiares eventos fiestas o simplemente relajarse el clima de tapalhuaca es bastante cálido así que en casa campo nos dan la opción de disfrutar en la piscina familiar para refrescarnos un poco en estos días donde las temperaturas han aumentado el lugar cuenta con dos habitaciones cada una de ellas con cama aire acondicionado televisión con cable y wifi además posee una cocina totalmente equipada para que usted pueda hacer uso de ella en sus zonas comunes podemos disfrutar de las hamacas una glorieta un bello jardín con árboles frutales casa campo tapalhuaca es totalmente accesible está a pocos minutos del cargo urbano y es una gran opción para poder disfrutar en el municipio que tenemos una de las mejores ubicaciones ya de que estamos antes de llegar a tapalhuaca y estamos a 20 minutos del aeropuerto estamos a 40 de san salvador estamos a 30 minutos de la libertad coste sol 30 minutos estamos en una situación bien bien especial si usted desea saber más acerca de tapalhuaca nosotros como jóvenes tenemos una página que se llama tapalhuacalap como dice mi camisa tapalhuacalap que significa tapalhuaca lugar abundante en pinturas en esta página nosotros estamos comunicando lo que sucede tanto en tapalhuaca en sus cantones en sus caserillos las diferentes actividades que pueden suceder incluso estamos apoyando a los emprendedores ahí para publicar lo que ellos pueden ofrecer para que ustedes puedan disfrutar la página es así tapalhuacalap en facebook y también en instagram los invito a que vengan acá a tapalhuaca les garantizo que es un lugar tranquilo que les va a gustar y yo sé que van a querer regresar tenemos opciones para aquellos viajeros que vienen de fuera del país y no tienen donde quedarse tenemos casa campo para que ustedes puedan reservar la estadía pasar un par de días conocer el pueblo conocer sus cantones porque déjenme decirle que cada lugar de tapalhuaca es un lugar maravilloso que usted se va a ir enamorado no sólo de este municipio sino que el salvador tiene en sí cosas maravillosas para que usted pueda disfrutar ahora ya tiene un sitio más en su lista de lugares por visitar en nuestro querido país para este es el salvador brenda granados